Ha llegado la tercera, eh, Susana Ovilia Taguerre, la voy a ir a buscar a la vasca, con su niña, su niño, perdón, ahí viene Susana, eh, la señora Diego Cerda. Está más que contenta la tercera, ahí está, la voy a llamar un ratito para la nota. Hola, Susana, un toque por acá, sé que estás cansada, pero un poquito para hablar acá, te están viendo en todos lados, bueno, primero felicitaciones. Sé que está bueno contártelo, Diego llegó bien también, así que sé que ustedes se van mirando en la pasada, en cada una de las vueltas, pero está bueno saber que llegaron los dos bien. Felicitaciones. Gracias, estoy detonada, el trote me mató, me mató, llegué por él, la verdad porque estaba detonada, mal. Pero fue una carrera, ¿no? Sí, sí, salí bien del agua, tercera y bueno, mantuve ahí, creo que no sé, quedé tercera, ¿no? Así que bien, en la bici mantuve ahí el puesto y bueno, me bajé a correr y como pude. Aparte difícil, había mucho viento en la bici, ahora mucho calor a pie. Sí, la bici no la sentí tanto, lo que sí me mató es el trote, me mató. Hacía más de siete años que no corrí un medio y bueno, se sintió, se sintió. No van a descansar porque encima este va a querer jugar a la tarde, ¿o no? Totalmente, así que de ayer también, viste, el de descanso es poco, pero bueno, se disfruta. Él corrió ayer, así que vinimos con él y hoy vino con nosotros, así que bueno, en familia. Bueno, felicitaciones y a disfrutar en familia. Gracias, gracias. Susana Eliataguerri, la tercera.